¿Cómo ven las nuevas medidas que para poder ingresar a un restaurante tengamos que llevar nuestra prueba de COVID en negativo o nuestro comprobante de vacunación? De acuerdo a las autoridades de salud, se han registrado un acelerado incremento en los últimos días de caso de COVID. Se ha llegado a la cifra del 40% de contagios en el estado, por lo cual el gobernador Carlos Joaquín González anunció las nuevas medidas sanitarias para frenar esta ola de contagios en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal. Quienes se nieguen a seguir las 10 medidas sanitarias que entran en vigor a partir del día de hoy serán sancionados con multas, clausuras o revocación de permisos o patentes. Si usted quiere ir a disfrutar una cena o una comida con su familia, tendrá que presentar su prueba de COVID o comprobante de vacunación para que se le permita el acceso. O sea, o paga su prueba de COVID que le cuesta mínimo 350 pesos o degusta una copa de vino. Si usted llega después de las 10.30 de la noche a un restaurante, se le podrá negar la entrada, pues a partir de hoy el cierre de los establecimientos será a las 12 de la noche. Además, los locales deberán contar con filtros purificadores de aire y medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire cuando los espacios sean cerrados. Y ojo, si usted acostumbra acudir a fiestas clandestinas en yates y embarcaciones, ahora serán vigilados con inspecciones y operativos a las marinas y establecimientos. Y quienes no cumplan con estas medidas serán sancionados al igual que todos los involucrados. Todas estas acciones son para que la sociedad tome conciencia, ya que la población ha relajado las medidas ante la enfermedad, creyendo que con la vacuna ya no van a contagiarse y han dejado de tomar las medidas correspondientes para evitar contagios. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tanto afectará a los comercios, a los ciudadanos y al turismo estas acciones? ¿Usted a qué le apuesta? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!